Cacho Loco, ha salido un nuevo tema de Arcángel. Cacho, pero está activo, está dándonos mucha música. Arcángel, en verdad estoy feliz por eso. Si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist del momento en Spotify. Coreano Loco Mix, con los mejores temas del momento. Aquí, en esta playlist, los temas salen antes y todo. Así que si escuchan música por Spotify, les voy a dejar el link para que sigan la playlist. Le dan al link, tengan cuidado. Hay como 5.000 playlists del Coreano Loco pirateados. Así que miren bien, el oficial es el que tiene más de 500.000 personas. Kame Hame, se llama la canción. Kame Hame. Es de, pero señor santo. Ah, no es del álbum, ¿no? Kame Hame. 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 Kame Hame Hame. El chuli me ha explotado con un caucho Omi, dime si paro Porque si sigo se forma un descaro Me ha dejado caro, caro O sea, que estoy de mi big Kili Manjaro Yo los observo Estos cabrones que a mí no me aguantan un verbo Vestido frente al chico en el ciervo Se van a caer si me levanto del lado izquierdo O sea, bajito cabrones Tranquilo, no te encojones Ustedes están pegados, sí Pero del piso como los buzones Fumando hiela Con Seba, con Belly, con Ela Tienen que apretar cabrones Llevo tiempo ganando por pela Tengo una mala costumbre de estar gastando Si en mi peso gente la Drip, pero el drip Por este yendo que tengo se me congela Que flow En febrero el chuli Lo vamos a hacer canto Febrero el chuli En la calle va a seguir ragando el señor Santos Casi, casi Lo que dice fue que vendimos 80 mil tickets Como en seis horas Este cabrón Hubiésemos hecho un irán Dos, tres, cuatro Que carajo era lo otro que yo tenía que decir No se vendieron más fecha Porque no habían disponibles Fumando puerto pelo Con Chimi en la ruta Barbón y los iPhones De barruca No están en nada Los tengo de puta La lluvia pa' pegar ¡Wow! Veteo de negro con 10 Todos los billetes de 100 Dile que arrión los tenemos REN Todas estas putas me ven como un gang ¡Mátalos pa' mí es algo típico Tengo más trucos que los políticos Ayer fui con Mike pa'l banco Y dijeron ¡Wow! Que mucho dígito 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 Palabreo tras palabreo Palabreo tras palabreo Que mucho dígito 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 7, Charlie Yes Si yo quiero lleno 10 Más 10 Más 3 Ain't gonna settle for less 10 10 10 Más 10 Más 3 23 Esto fue como que un tema flow freestyle Esto fue como que un flow ¿No? Ahí como que un tema Papá Demostra quién es el papá Aquí ¿No? Ellos Pero palabreo tras palabreo Y de paso Anunciar el choli ¿No? En febrero Rompió Rompió ¿Eh? Rompió Rompió Rompió